Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo intenta Lo intenta La última hora Y si aún me sigue llamando Y si aún me sigue llamando Lo intenta Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby, baby Once again Y me lo echa, echa Pero te viña I love you, baby El baby y el baby Maluma, baby Maluma, baby Maluma, baby